Hola amigos, miradas gratis, calendario, miradas... No tiene la otra cosa Ay no se Jaguar Ya Mira que bonito, amigo. ¿Cuál te gusta? Hola, para hacerle un recuerdo, mira. Todo barato, pásele. Bienvenidos, pásenla, amigo. El español paga menos, más y gratis. Pregunta, pregúntame, pásenla, señorita. ¿Quién ha mirado? Voy a preguntar. Bienvenidos, cerca se ve mejor. Pregunta, pregúntame, pregúntame, pregúntame. Pregunta, pregúntame. Pregunta, pregúntame.